Banjo, todo el mundo amaba a Banjo, su juego fue la infancia de muchos, un colectatón bastante divertido con personajes únicos y una gran jugabilidad, siendo tan aclamado que le sacaron una secuela, la cual tal vez no llegó al nivel de amor de su primera entrega, pero sé que también le tienen mucho cariño a Banjo Tui, y de ahí, silencio. No se sabía nada de Banjo hasta que por fin salió un teaser, un teaser donde explícitamente te decía que Banjo iba a volver para la nueva generación de consolas de esa época, el teaser tenía todo lo que un Banjo fan podía soñar, pero ¿qué pasó? Pues el juego en realidad era un juego de carreras donde Banjo tiene obesidad, y así fue como Nuts and Balls terminó de hundir a la franquicia hasta el día de hoy, y no sabemos nada más allá de su cameo en Smash Bros.